¿Algún CT disponible? Yo estoy disponible, buenas tardes Para acá, Gustavito Tengo aquí a Simon Freud Para usted A 10-20, ¿vale? Gracias Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos a una personita Muy bonita ¿Y ese puto pelo que me llevas? ¿Quién es? Gustavo, ¿me puedes hablar por radio, porfa? Eh, hola, hola ¿Me copias, Isidoro? Vale, ahora habla aquí en el patrulla Vale, ese puto pelo que me llevas, ¿por qué? Ahora te explico, vamos a comisaría Este tío tenía un arma en su posesión Y no tiene licencia, supuestamente Vale, pues vamos a comisaría ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien Te han pillado con una pipilla ¿Qué es lo que tiene cuando está lleno de gente? Para mí Ay, te cayó la ley, ¿no? Sí Cago en la puta Yo acabo de llegar, ¿eh? No tengo nada que ver Lo sé, lo sé ¿Cómo lo sabe? Metagaming ¡Baneado! Bueno, ¿qué haces? Cuidado, por favor, cuidado Loco, loco, loco Cuidado, cuidado Bueno, ¿te sabes tus derechos? Comida, bebida Sí Llamar a un abogado Una llamada Lo que tú quieras Me lo sé, me lo sé Vale, me lo sé Interrogo Interrogo, señor Eh, nos está amenazando con la vida del Ren O sea, ¿lo detenemos de una o...? ¡A mamarla! ¡A mamarla! Pero si no ha hecho nada Espérate A que la cague Que no tardaré A ver, te cargas tú, ¿no? ¿Tu sujeto? Vale, escúchame Eh, a ver Pues nada No tienes licencia de arma Te va a caer un buen puro Por maleante, ¿vale? Listo Venga, vamos para adentro Estafado, estafado ¿Tu nombre cuál es? Nathan Nathan Estafado, estafado Nathan, Nathan Nathan, vale Sí Como recomendación La presa de que es el coche Yo meto mierda No utilices más Gustavo es así Porque en verdad ya era suficiente Para empapelarte Pero no la voy a tener en cuenta Porque soy buena onda ¿Me entiendes? Está bien, sacuda su último roba, ¿tien? Porque ha dado con un poli Que es la polla, qué sé yo Isidoro, ¿y por qué lo has parado él? De toda la gente que había Porque el aviso justamente Estaba en el mismo sitio Y él ha pasado en el coche Pero al segundo de llegar ¿Me entiendes? Tiene un aviso de droga Entiendo, entiendo ¿Qué ha pasado? No, que estaba ahí Teorías que llevaba una pipa, ¿no? Este señor No No, no, que era aviso de droga Ah, era aviso de droga Vale Caché a Ale y ya lo he encontrado Vale, después con el dedito aquí Dete Sí, sí ¿Sabes por qué no caché El de atrás mío? Que también hay otro coche ¿Cómo we me ha dejado? Me ha dado permiso Dete Encima, es que no venía especificado nada ¿Sabes? En el aviso de la abuela María Jesús Claro No, es que las abuelas son la hostia Deberían ser eternas Escúchame, tete ¿Te gusta mi pelo entonces o no? Eh... Bueno, si vas a formar una banda, sí Por aquí, por aquí Venga, que vaya bien, Nathan Venga, nos vemos Buah, este lleva un pique contigo Que flipas, eh Que va, eh Estamos hablando tan normal Mira, yo creo que está picado Te va a meter tres tiros Vale, entonces Para patrullar Pillamos Z4 Y si hay tienda Z3, ¿no? Pillamos un Z3 para testearlo Sí, pero si sale una... Mira, una tienda Vale Vamos a entrar en una frecuencia, ¿no, tete? Que ahí está con we Eh, con we ¿Te ocupas de H50? Afirmo Perfecto Z20 Z20 acuda al último robot Amunation Vale ¿Qué tenemos aquí? Adiós, pues mira BF Eh... Voy a por una BF Quédase aquí si puedes No, nos ocupamos nosotros Eh... Vamos nosotros a por dos Tú vete a patrullar ¿De coño está? ¡Coño! ¡Hijoputa! ¿Dónde estabas, cabrón? Pues ahí, aquí ¡Hijo! ¡Hijo! Hijo puta, de verdad Ya tenemos el DLF Me cago en la puta ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Tranquilo, bien Estás tranquilo, ¿no? Sí Ay, piruetas ¿Sabes qué te llamamos el piruetas? Tengo una nueva ruta No, nada ¿El piruetas por qué? Bueno, porque creo que de las BF eres el más cerdo del mundo Pero si te quieres, eh Te hemos pillado cariño, la verdad Hombre, yo a vosotros también, la verdad Sí, la verdad es que si te pillamos bien Y si no te pillamos, tampoco pasa nada Porque es que eres un DLC ¿Sabes? Normalmente suele ser dinero gratis O sea que en verdad se pilla cariño también Dime la verdad ¿Cuánto tiempo llevas montando en Sánchez y tal? ¿Años? No, no Es que he tenido parones Voy a hacerte otra pregunta ¿Alguna vez has cogido un coche en tu puta vida? Lo tenía pensado Pero es que ahora Esto de los deportivos No me apetece ya robar en deportivos, ¿sabes? Claro, llega un momento que ya Bueno, pues Solo puedo decir una cosa Sorpréndenos Y que Dios esté contigo Venga, va Mucha suerte Referencia rosa Ya, puto pelo de mierda Veamos Gustavo, te puedo prometer Por mi puta vida Que estoy La última vez lo cogimos, ¿eh? Creo Yo me maté Pero lo pillamos ¿Me ha echado de menos o qué? ¡Ay, Dios mío! Lo de este tío, ¿qué es? Lo de este tío, ¿qué es? Me cago en su puta madre, Gustavo Lo de este tío, ¿qué es? Es que yo ya me... Me gusta este personaje Le cojo odio, ¿sabes? Me tiro por aquí No, no ¿Este señor qué es, tío? A ver si lo veo desde el aire Bueno, desde el aire Desde altura Voy a ir por aquí Con la moto esta lo puedo hacer Está por aquí ¿Tiene visual? Vale, manténlo Porque estoy fuera En algún momento Debe salir de aquí Vale, lo tengo aquí Vale ¿Cómo se puede ser tan perro Como este señor? No hay ni golpecitos Debería llevar un collar O sea, ¿tienen la Meri mal? A ver Tú sabes que con tres golpecitos pequeños Ya esto se empieza a joder Noto que gira menos, tío Estoy enparanoía Tengo paranoia No me gira Qué rara Está rara, ¿eh? Tengo cosas Peso Y Meri uno disponible Por si necesitan 1032 Va a salir por aquí O por donde Por allí Vamos Tío, hijo de puta Echando humo, Gustavo ¿Tú? Sí Yo creo que se me ha petado ya la moto Pues estamos apagados Puta mierda de BF Dile a tu colega Escúchame Que dice que Valbuena ha muerto ¿Cómo? Que Valbuena ha fallecido ¿Pero qué cojones? Pero se hace una semana y media, gilipollas ¿Y a mí por qué esto nadie me lo dice? Me cago en mil putos muertos Este tío es tonto ¿Es cierto eso, Gustavo? Está de cachondeo Sí, Michael Jackson también Ten cuidado, ¿eh? Pero es que no me he enterado Que nadie me lo ha contado Esa es la verdad Que nadie se lo ha contado, tío Y como ha muerto, Gustavo Si se puede saber ¿En serio nadie te lo había contado? No, nadie es nadie Pues lo mató el Calaveras No me jodas, Valbuena Pues no lo sabía, tío Uno de los pocos que me caía bien En la comisaría Era, era Es, 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 es ¿Cómo? Es copiado, jefe ¿Te acuerdas? Que me, me caía muy bien el chaval ¿Pero qué haces? Buenas ¿Pero qué cojones haces tú? ¿Qué, qué, qué? ¿Te metas un palazo o qué, tío? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué vas con tu perro? ¿Qué haces, hermano? Cago en Dios Te meto un palazo De esas gafas que me llevas Que te quito las ventas Ese perro Ese perro me cae mal Está guapísimo este perro Mira qué chulo ¿Pero qué pasa? ¿Que se puede comprar perro ahora? ¿Qué coño pasa? A la gente que le gustan los animales No se les hace eso Eso, respeta Escúchame Yo soy animalista ¿Por qué? Porque yo follo a cuatro Bueno Ignora eso Ignora eso, simio Ignora eso ¿Le doy de comer, vale? Si nos importa Dale, dale Dale de comer Dale Un segundo, por favor Un espacio A ver Ahí va Gracias ¿Ya ha comido el perro? No Ah, vale Que coma, que coma Ahora ¿Tú sabes mi padre que le echaba a los perros? Oye, que le ha puesto un puré Opa No Mira cómo come Perfecto Oye, no te caigas de la moto Porque me va a dar una pena Que flipas, eh Ya, bueno Eh, Gucci Túmbate, Gucci Escúchame Llevas al perro para hacerme chantaje emocional, ¿verdad? Gucci, túmbate, Gucci Túmbate Porque si te caes de la moto Me va a dar lástima Sí Bueno, puede ser Bueno Venga, sácame al rehen, anda Gustavo Sí ¿Adoptamos un perro? Oye, pues un perro está guapo, eh Entre tú y yo Lo adoptamos Nah, porque tú Si tú luego No te llevas bien con los perros Te muerden Que no, que no Que lo cuido bien Así le digo más Que veo que a las mujeres Les gustan los mascotas Ahí lo tiene Vale Pues te ponemos la sirena Y empezamos, ¿vale? Vamos, vale Ten cuidado con el perro No me lo mates ¿Y ahora se sube el perro? Eh... Bueno A ver Sí, está Sí, está castrado Sí Gucci, súbete Gucci, sube ¡Opa! Ahí va, ahí va Es que... Ala, ala, ala Me aparto, eh Si quieres, a ver Pero que tiene gafa el perro Que tiene miopía Gucci, sube Pero tiene gafa el perro Que tiene miopía Bueno, déjalo Cada uno tiene ¡Ahí va, ahí va! Ahí va Bueno Venga Da sirenas Coño Dale, dale Fucking mono Fucking monkey Gustavo, me da a mí Que todos los robos de licorería y amuneso Va a ser ABF Claro, porque ahora Si ya no se puede usar un buen coche Van a tirar de Sánchez Porque la Sánchez Bueno Tiene sus cositas Y más si me ponen a un chihuahua Me da pena ¿Qué pasa, cabezones? Que no he dicho nada ¿Cómo estamos los chavales? Buenas tardes Hola Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo? ¿Cómo? Oléis a falta de un desay, eh Prueba los vehículos Prueba los vehículos Vas a flipar No, no, no A mí me estáis jodiendo Me estáis jodiendo De que si hay un código 3 O lo que sea Tengamos que ir En el Buffalo S No, no Es un tanque soviético Y prueba la BF Vas a flipar Al alcalde, Gordon Adiós Hijo de puta O sea, yo lo que le he preguntado Al Murray O sea, cada vez que estamos patrullando En Z4 Y cada vez que sale Un código 3 Hay que ir a cambiar el vehículo De verdad Correcto Si te parece Pues claro Gordito Me voy a cagar encima, tío Así es, querido Gordon Casco de vida Nos vemos Este no es tan bueno Como el otro, eh Gustavo Que el otro día me hice Un examen de ETS Vale Eh, enhorabuena ¿Aprobaste? A ver No, no Di negativo No tengo nada Pero Hay que estudiar más Isidoro ¿Qué te iba a decir? Intenta no golpear la moto Porque se rompe rápido Nada, nada Pero me vieron Cuántas sangres No humanas Es decir, de cabra Tengo en mi interior Y dio 33,33 Ah, muy bien Qué guay Pa' que luego me creas No, que yo ya lo tomo como un tonto Con lo cual Sé que tengo sangre de cabra en mi interior Claro, claro, claro Oh, ya estoy por arriba, creo Gustavo Estoy por arriba Por las carreras del medio ¿Cómo estoy yo por aquí? ¿Qué cojones? Apaga sirenas A ver si lo escuchamos Está aquí, está aquí, está aquí Gustavo Tengo visual, eh Sí, sí, sí Estoy detrás tuyo Inmeri1 Acudiendo al 2,15 Creo que los tengo que escuchar por detrás No puedo con los giros de la BF No puedo, eh Lo tengo aquí, lo tengo aquí Estoy llorando, eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuidado que la vas a romper, eh Madre mía Ya no tira igual Ya estoy notando lo que va a salir humo en breve Casi no se puede, Dios Ya Como le doy otro golpe Hasta luego, moto Duro, eh Esto está siendo durillo, eh Mira la moto No me alcanzo más que esto, ya Buah, la mía alcanza 165 máximo Buah, la acaba de golpear ahí Se va a quedar sin moto Isidoro Cuando está medio toca ya se nota porque la velocidad de Sebastián la pilla muy lenta Nada, lo hemos perdido, Gustavo Cuatro, voy esperando Mando 10-20 Cambiarla, Gustavo BF es mierda Bonito día, eh Valeo Está el vehículo parado Podéis acercaros y... Mirad El coche ese de ahí enfrente Bonito día, eh, amigos Madre mía Con esta BF Espera, que me quito el casco Ahí va ¿Qué pasa? Que tengo que darle al botón Y luego hablar al rato, ¿no? Gustavo, cabrón O por qué no me escuchaba, Gustavo, antes Buenas tardes Eh, igual no estabas pulsando el botón No estabas pulsando el botón correctamente, Isidoro Mira, está disparando en la moto como un loco Mira, Gustavo Pero 4,71 kilómetros, eh Vamos a ver Un hombre con chaleco verde y camisa roja Me quedo disecado esperando Que le follan a eso de esta buleja Asisto a una alerta Y si quieres Hablamos Ahí está Venga, va Atropella a ese y te doy 500 pavos ¿Cómo? Digo que si atropellabas a ese Te daba 500 pavetes ¿Tú crees que voy atropellando a la gente por la calle, tío? Hombre El despipurre lo cogimos Lo metimos en un coche Lo empujamos al mar ¿Te recuerdas eso? Sí Vale Pero está sano y salvo, seguro Y feliz Porque vivió una experiencia Tres viejos Tres viejos de alta edad Lo cogimos y lo reventamos contra el mar ¿Te acuerdas de eso, Gustavo? ¿Cómo? Sí, los tres viejos que empudramos Usted, mira, nos ha sorprendido, eh Dije, sorpréndenos Pues mira, nos ha sorprendido No he robado nunca en coche, tío Por favor, dejadme Llevamos una bañera de coche ¿Qué coche de mierda llevamos, sabana? Es un puto tanque Escúchame, no he ido en coche en mi vida Bueno, pues, pues Está de enhorabuena Porque tal y como están los coches ahora mismo Vas a estrenarlo y bien, vamos ¿Cuánto pilla de velocidad máxima para un trabajo? 140, como mucho 140 ¿Tú piensas que coge 140? Pero, por ejemplo, mi compañero Gustavo pesa más de 90 kilos Me pesa las tetas Igual, igual 120, ¿no? ¿Tú sabes que mi compañero cada vez que salta le hace tolón, tolón? Vamos, que en línea recta os pierdo, ¿no? Hola Es probable, es probable Pero bueno, todo en la vida es experimentar Vamos a experimentar este puto tanque Vamos a ver, portaros bien Por favor, no he robado nunca en coche ¿Ya has hecho lo del rehén y tal? Sí Pues venga, toma por culo ¡Dale, dale! Madre de Dios Yo de verdad A mí me están grabando Venga, Gustavo, hombre ¿Cómo son tus primeras impresiones? Pues que me quiero morir No lo veo ¿Esta izquierda? ¿Esta izquierda, Gustavo? Izquierda de nuevo Se ha metido Se ha metido por un callejón Ya está Yo con este coche no puedo tomar Tira para la izquierda, tira para la izquierda Izquierda? ¿Esto es derecha, Gustavo? Es que no lo veo, no lo veo ¿Te he dicho izquierda, coñito? ¿Y de qué me sirve que me digas izquierda si no lo veo? Sí, dije a Percibiblemente de robo Porque yo sí lo he visto Ya, yo hoy voy a salirme del servicio y me voy al casino, ¿eh? ¿Tú crees? Yo para trabajar así, tío Es que no se puede trabajar A ver, déjame la vida, déjame la vida un poco Conduce esto, tío Condúcelo Condúcelo Hostia, ¿qué cojones es esto? Intenta girar Pillar velocidad Hostia, ¿qué es esto, Gustavo? Nada, adelante, experimentalo Mete giro ahora cuando puedas O métete en un callejón Imagínatelo Prefiero que me roben Siempre en Super Deportivo Y coger Interceptor Es que es más divertido, tío Esto es Esto es un barco, tío Ya, pero esto es una Es un mojón De tres mil pares de cojones Hostia, mira ¿Cómo manejar el Titanic? Lógicamente ¿Y con qué coño te crees que atracan ahora? Bueno Con un sultán y nos ha perdido en dos curvas Pues es muy sencillo A partir de ahora El que vaya con sultán Se le detiene hipsofacto Con un sultán no se podría Hombre, el sultán va roto ¿Quieres subirte a Congo Y te llevar a algún lado, señor? ¿Subirme para qué? ¿Te llevar a algún lado? Espérate Un poli de la muda Hace dos minutos, sultán Te ha llevado a un perro, tío ¡El puto perro, coño! Se ha ido para allá Para el otro lado Mira, corriendo ¿De coño vas, gilipollas? Bueno, ya le ha hablado El 84, creo Gustavo, ¿cuánto me das por atropellarle? No te voy a dar dinero Por atropellar a un perro ¿Cuánto me das? Vamos a tener un empujoncito Que no, que no Espérate que vienes No te vayas Chucho, ¿dónde coño vas, tío? ¿Qué haces? ¿Qué pasa a este puto chucho de mierda? Bueno, estaba feliz ¡Chit! Siéntate, coño Peor que Minguito Te hace menos caso que Minguito Corta una puta mierda el cabrón Dale de comer Dale de comer ¿Qué le dé de comer? Oye, ¿están robando ahí atrás o soy yo? Que se llama Minguito Espérate Venta de droga ¿Vamos con este coche? ¿Cómo vamos a ir con este puto coche? Hay que cambiar un Z4, tío Con el Z4, coño Déjalo aquí con el perro Está paseando al perro Coño, mira este Vamos ¿Qué pasa? Desmarca, desmarca ya Desmarca, la marca, la marca Vale, con un masacro y este Y márcalo tú Vale Venga, dale Eso Un masacro, eh Atento Míralo, ahí va Ahí va Por ahí No, que iba recto Sopla pollas Podéis irlo antes Coño, es que no te enteras de nada, tío No, yo que te digo izquierda Míralo, está allí Ese que está aparcado a la izquierda Ese, ese Míralo Dios mío, Gustavo Tú a mí me estás dando Eso, eso Eso es un masacro Eso, eso, eso Eso, eso A mí me estás imitando Me cago en tu puta madre Bájate del coche Que te reviento la puta cabeza Te vas a reventar Y lande, abocado Para el vehículo Llevamos un coche de mierda Tenga compasión No, y se para aquí En cuesta arriba Que me cuesta arrancar Hijo puta La mayor nerfeada Gustavo La mayor nerfeada Venga, confío en ti Para el vehículo Para el vehículo Un coche A chuparla No, vea Bueno, aprovechate de que es grande Para subirte a la montaña Este te pierde en tres curvas Ya verás Le meto cuatro ¡Acelera, acelera! Va, va, va Gustavo A mí no me grites Tío, este coche se mueve como tu puta abuela Y eso que está muerta desde hace años No te metas con mi abuela, eh Recto, recto ¡Acelera, acelera! Que estoy acelerando Pero aprieta el pedal No se ve bolsa negra de mierda No te das cuenta Que estoy acelerando lo máximo ¡Derecha, derecha! Mira, se la ha pegado Bájate ya, bájate ya Ni oportunidades ¡Baja del vehículo! ¡Baja del vehículo! Baja del vehículo ¿Tú has visto el coche de mierda que llevamos? Ni aún así, eh Ni aún así casi no Oye, me gusta tu pelo, eh Sí Un degradadito Hombre, y de vicio ¡Está guapo! Hombre A ver qué llevas Venga Sí, seguramente no llevas una mierda A ver qué llevas Nada, aquí voy a llevar A ver Estoy más jodido Vente aquí No me diste ni una Más joder ¿Con el coche que llevamos? ¿Cómo te voy a dar oportunidades? ¡Cállate el vehículo, Gustavo! Vale, aquí no llevas una mierda Dame un segundito Voy a llevar a alguien Sí, sí, lo acabo de robar Vale, nada por aquí Si es una comp... ¿Entonces para qué te escapas, tío? ¡Por el robo de vehículo! A ver, apártate un segundito A ver... No me disteis tiempo Estaba ensayala No lleva absolutamente nada En ninguna parte ¿Estás limpio? Pues nada Eso sí, el coche lo ha robado, ¿eh? Eh, bueno... Pero eso dicen las malas lenguas Que ya reviste el vehículo, gilipolles Robo, robo ¿Qué ha pasado? Nada Un radar Vale A ver si te mata Múrtalo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Eh... Es necesario A ver, te puedo registrar y mirar el DNI Pero facilítamelo Vale, vale Que velo, coño Juliano Martínez Juliano, qué gracioso Porque es Juliano Claro, Juliano Os amigos me llamaron A ver, hay dos Julianos Martínez Este eres tú Ya, porque... Bueno ¿Tú dónde trabajas? Juliano, Juliano, Juliano Yo soy... Yo... Yo no trabajo ¿Cómo que no? Entonces eres el chico que no trabaja Te lo juro que no trabajo Estoy en el mismísimo paro Juli... Escúchame, escúchame Escúchame una cosa Es que ahora... ¿Cuál eres de los dos, tío? Escúchame una cosa Si quieres meterle a multa a otro Juliano De vicio, ¿eh? Por mí, genial A ver, ¿cuál es de los dos? Méteselo al que trabaja Porque así paga mejor que... Yo diría que es el de la foto A ver, Juliano, ¿qué más? Hay dos Martínez, vale Ya Yo diría que es el de la foto Es el de la foto, tío Es el de la foto Pero el de la foto trabaja en Bar Los Ángeles Y este dice que lo trabaja No, yo te lo juro por mi vida, ¿eh? Te lo juro Pues el otro multale y que lo pague Y lo verificas Eso es, eso es multa Hostia Eso es Esa es buena Mira, yo te pongo robo de vehículo Me lo vas a pagar ahora Juli... Juli, ¿dónde te has dejado a nos? ¡Buen Dios! Vale, págalo A ver Bills Bills B-A-L-L-S Bills Oye, colega Yo no tengo ninguna factura, ¿eh? Así que nada Vale Entonces No, no, lo dejamos así No, 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 no Debería... Además, el otro debería... Escúchame, me estás poniendo muy nervioso, Juliano Quevedo No, no Escúchame Yo no tengo a culpa de que la tablet esa funcione fatal Bills Sí B-A-L-L-S Bills Yo no sé por qué no lo dejamos así Juliano, tú te quieres estar riendo de nosotros Me voy a cagar en tu puñetera madre Es que me cago un poquito mal, ¿eh? No sé si lo dice de verdad No, te juro que no, ¿eh? Era F10 Yo no tengo culpa Bills Bills ¿En qué año naciste? Que sí, que ya... Joder, que ya... Bills y no... Joder Mira, vamos a hacer una cosa Te voy a llevar a comisaría, como no sea El que es un multado Te voy a meter federal 34 años Cago en Dios A ver... No, no, no Espósalo y pa'l coche Joder Nos está tomando el pelo Aunque va a poner el mismo nombre Y tampoco lo sabemos, Gustavo Te juro que no Bueno, pues abriremos un caso de investigación Bills B-A-L-L-S Sí, la tengo aquí Págala, págala A ver... Ahí la tienes, ¿no? Venga, perfecto Sí, ha pagado, ha pagado Perfecto Eres un hombre libre A su esposa Recordar ahí... Las facturas Ahí va Bills B-A-L-L-S Claro Oye, ¿me acercáis a un garaje? Sí Sí, claro Y le hago una paja Vámonos ¡Tu puta madre! No hay que perder tiempo El cabezón, eh Joder, tendría que haber hecho una foto Pero ¿pa' qué? Si luego se borran Axozer paga el servidor Ya, no vale, échale el cobut Paga el servidor Paga el servidor ¿Pillamos un chaleco los dos o qué? Yo es que llevo chaleco De camino a la última alerta Hostia Ve más rápido que él A tomar por el culo Amigos, dejad que Gustavo haga lo que quiera No... O sea... Esa es la que es muy gratuito, ¿no? No cuestionéis Si no quiero hablar con Noah No hablo con él Tengo mis motivos Dejad que se desarrolle el personaje Por favor Eh... Sabes quiénes van a ser estos, ¿verdad? ¿Los de la pica? Pinta de camino también A mí me huele que es posible Me tiene pinta Pero bueno, cambiamos a dos picas, ¿no? Sí, Sandy está al lado Hostia, 150 como máximo Pilla esto Mira, vamos a estar por aquí Y tú dirás, ¿por qué? Porque esto es más de montaña Que de carretera, Gustavo Esto es un puto barco, tío Qué mierda de coche 148 como máximo, ¿eh? No sé, no sé Yo creo que volverán a tocar cosas ¿Sabes? La... La alcaldía Ya, normal Porque está la cosa rara Raro, raro, raro ¿Eso quién lo decía, Gustavo? ¿Quién era? ¿Es verdad? ¿Quién decía? El padre de Julio Iglesias No es broma Decía raro, raro, raro Papuchi, concretamente Correcto Que era padre con 95 años El informo es un centorno Hay un centorno ¿Es que hay robo? No se puede Timón, que ya ha saltado ¿Qué robo es? Es un abonatio No Se viene castigo, ¿eh? Castigo del año, ¿eh? Abonatio, señor super Voy para allá Voy para allá Porra ahí Encárgate tú Oh, tía Vas ahí Lo detienes Y empieza la fiesta Sí, es que no se puede ya Con lo cual ahora lo que hacen Les ponen las esposas Les avisan ¿Lo ves? Mira qué coche es ¿Qué te he dicho? Encargaos vosotros, venga Pillamos Escucha, pillamos una pica De esas de mierda Que vayas con este puto coche Venga Pero si va por montaña ¿Cómo vamos a...? Que él es de montaña, con wey Que voy yo con la moto, coño Vale, vale, vale Escúchame, Calabaza ¿No había una tienda más lejana Para robar? Yo siempre ando por el norte, chaval Eres un puto chupapollas de mierda No, no Está hablando por teléfono, ¿eh? No te lo dice a ti Está hablando por teléfono No te lo dice a ti Eh... No te estoy hablando a ti, gilipollas No sé quién se lo dice Bueno, el caso Que tienes un rehén, ¿no? Tengo a Mariloli La pobre que está un poco asustada Sácame a Mariloli Y ya está Venga, adelante Pero... ¿Y qué? ¿Cómo vais a hacer? Pues mira Tenemos Z de mierda Y tenemos una BF Vale Yo con este coche Que es 4x4 Mi idea era meterme por el monte Es que puedes hacerlo Sí, adelante, claro Sí, sí Lo digo por vuestro Z, ¿eh? No, no, ya lo sé Nosotros estamos aquí de adorno Somos como un complemento De un árbol de Navidad Estamos sufriendo igual Vale, es un día de sufrimiento Se da 30 Alguna unidad como 1032 Para el monatio A ver qué guarrada me haces Perdona La guarrada solamente se la hago A la del pueblo Sí, sí Yo a tu puta madre Tira para adelante Venga Cada noche Tiene referencia blanca 4x4 Ya, susurra, susurra Que tú susurra Retiro que el coche Estamos en tu frecuencia Conway Conway, este coche Es una aberración Una ofensa Me recuerda a mi madre Cuando comía el 31 Conway Ah, no estoy yo solo Medidas disponibles Por si necesitan 1032 Este coche Es una aberración Y una ofensa Porque vas En tierra Sí, en tierra No, no Antes por carretera También lo hemos Bueno, en dos curvas Nos han perdido Pues aprende a conducir, coño Coño Ahora se caerá Cuando se caiga o algo A ver, te digo A ver, te crees que está En un puto rally Dile Aprenda a conducir, coño Y le dicen lo mismo Gustavo No, si se cae Le decimos Sácate el carnet Aprenda a conducir Yo le diré Aprenda a conducir Coño Pero marcándola ahí Coño Culo ¿Culo? ¿Qué dice de culo ahora? ¿Qué ha dicho culo? Dile, escúchame Dile Conway, por favor ¿Te puedes cambiar la referencia? La tienes blanca por defecto No, porque aquí en paleto Te dirá Pero si solo estoy yo ¿Sabes? Es como cusa, ¿no? Claro Es que te va a decir Que lo conozco Te va a decir eso Ponte referencia de Mary Para que los compañeros puedan saber Culo Ahora ha dicho Coge el culo Algo así, ¿no? ¿Qué puta ruta Me estás haciendo, fiera? Surrealita, Gustavo Cuidado, por aquí no pases de 90 Poquito a poco Ah, he tomado un carril de arena todavía Sí Vea, 90 más o menos Este se está para todo el rato Por aquí podemos pasar igual Pues está confiado Cuidado Vale, le hemos tapado aquí Dios santo, qué pesado ¿Habéis hecho Jack Cómo le he hecho el 100? Jack Me abuso de confianza A veces, ¿a qué sí? Jack ¿Cómo que Jack, tío? ¿Este qué coño hace? Es la primera vez que escucho Que alguien le llama Jack Z40 se dirige a los tiros Z40 se dirige a los tiros Hostia En verdad con una BF es más fácil Quiero decir Sí Nosotros siempre que perseguimos a este Íbamos en pica, ¿eh? Sí, que es más gordo Con una BF lo pillamos Ole, viva España Ni se nota, ni se nota Mira, si esto es un toro No, si esto es un barco Esto es un toro Dile, vamos, vamos Conway Anímale, anímale Por frecuencia Qué bien lo estás haciendo Vamos en una puta lancha Con ruedas, ¿eh? Qué vergüenza, tío Señor Estos coches son tan antiguos Que no tienen ni aire acondicionado Me contesta, ¿eh? Se la pela, ¿eh? No, no Que te vas a comer este coche Y hasta es que no Este coche sonrido Yo hubiera preferido Que el mecánico hubiera bajado El Z4, ¿sabes? No, yo Es que no sé Si la gente va súper deportivo Estoy confuso Y se hiera a sí mismo Si la gente se pone súper deportivo Que tú puedas ahí En... En... Vale, sale por aquí Y a la derecha Ole ¿Puesame esa rama imaginaria? Árbol duro, ¿eh? Árbol milenario ¿Por qué no habías plantado algo en tu vida? Pues no Seguro que tienes plantas de marihuana de pequeña en tu casa No Va, es que se está metiendo ya por sitio donde yo ni puedo, Gustavo No, tú Tú ves rodeando, quiero decir Rodea Ve por caminos O sea, tú no puedes hacer gran cosa Aquí el que lo tiene que atrapar es el... Yo creo que si lo metes en el agua flota Dile... Correcto Oye, ¿nos das permiso para ir a los amnesios en Segway? ¿Que corren más? Te dirá que sí Con tal de joder Se lo dice, se lo dice No, no, es que con tal de joder te va a decir que sí Pero Segway no es una tienda de comida rápida No, ese es Segway Ah Segway es la bicicleta esa El patinete ese de mierda, ¿no? Correcto Es que eso va mucho más rápido, ¿eh? Tiene ganas de cortarse las venas, obvio No, es que estos cambios son duros, ¿eh? Igual es acostumbrarse, pero yo los veo muy duros, ¿eh? Es que no sé qué idioma habla Solo escucho culo y ahora... ¿Benet? Pulsa y... Se ha atracado una tienda, ¿no? Eh... Una tienda de ropa, correcto No podéis iros, es un puto pesado de mierda Bueno, pero habrá que transportarlo en algún momento Tú no puedes Buenas tardes, compañero Estoy por retirarme, me tiro hasta la polla Ya está haciendo lo mismo todo el rato Bueno, pero dale el tiempo que toca y páralo Y nos lo llevamos Vamos a las caravanas Sí, 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 estamos justo aquí ¿Qué es la salida? Se te arriesga en camino al vehículo bueste A chuparla Apúntale ya Y a chuparla Venga, baja A tomar por culo Venga, baja, Halloween, baja Me tienes ya hasta la puta polla Venga, nos ocupamos El guarro te voy a llamar Tiene derecho a comida, agua Tiene derecho a comida, agua Pan a agua Pan a agua y a llamada ¿Ha entendido usted su derecho? Pan, agua, pan, agua Pan, agua El viejo ese, tío, está lleno de testosterona De comer Viagra al cabrón, tío Como un hámster, tío ¿Pero la ha entendido, no, Tete? Sí, sí, claro Agua, pan, agua, pan Pero aquí tiene que innovar un poco el recorrido ¿Sabes? Ya Es que sí que es verdad que nosotros normalmente vamos en un todoterreno Es más difícil Es diferente, claro Y este... En una Mary es difícil perderlo, ¿eh? Y para encima este ¿Qué te haces disponibles para vehículo boosting? Bueno, cosas que pasan Yo intento la gasolina Alguna que casi se la come Está mirado en la cara del viejo, ¿eh? Yo te creía que era Me camina Yo también, la verdad, lo creía Pan, agua, pan, agua, agua, pan, pan, agua No ha podido la... Hostia, que ojo de porrero me llevas, ¿eh? Ahí va Ahora sí, vámonos Que también te acudas a robar Y nos dirigimos al último robar Esas trenzas que me llevas ahora Antes no las llevabas, tío Ya te miramos A ver qué polla es eso Te agude como 32 A ver ¿Qué te pasó con la barba menstrual, tío? ¿Qué se te quemó la gasolinera? Qué bien estás sin la barba, tío Es verdad ¡Aparta, mono! ¡Aparta! Ha llegado tarde Te la roba Negocien y nosotros vamos también con vehículo 10 Negociamos rápido, Rem, por salida limpia ¡Ey, Rem, salida limpia! ¡Vamos! Espérense que vamos también a cambiar vehículos Y estamos como 10 frente y yo Eso que es una llena Yo ya no sé ¿Estamos nosotros todos terminos, monotov? Sí, pero tú quédate ahí Y solicita 10 frente y 27 El coche ese Una puta mierda ¿Y el tuyo? ¿Cuánto pilla esto? El mío va a seguir el problema de probabucha, la verdad Enquiola ¿Por qué solo está...? ¿Quién es? Ah ¿Quieres llaves? ¿Y le das una vuelta antes? Venga, Tete, ¿me lo sueltas o...? Venga, te lo suelto, voy para adentro, ahora te lo saco Era Mohamed ¿Qué te vienes con nosotros o qué coño? ¿Es hockey? No Ahí lo tenéis Voy Ah, vale Tris canasca, nis canasca, nis canaja Tres tristes tigres Pablito, que es un clavito, que es un clavito para la mierda Vale, pues nada, pues te ponemos la sirene y que Dios te bendiga, amigo Perfecto Venga, viva Dios Venga, viva Dios Eh, su comisario aguanta un segundo que ya llega Molotov y arrancamos Sí, sí, esperamos, esperamos Tris canasca, nis canasca, nis canis 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 ¿Qué referencia poníamos? Perde Calipo Referencia así Perde Calipo Es de Calipo ¿Tú sabes que tu madre le comió el Calipo a tu padre, Molotov? No, no Entra como 10.32 Estoy casi seguro que sí Referencia así Entra en nuestra frecuencia, por favor Vale, eh, 10.97 a 10.45 milímetros ¿Qué dice este ahora mismo? No le hagas caso, fuma porros Pregúntale cómo está su padre ¿Cómo está tu padre, Molotov? Están muy hérteos Vale, quema la pata ¿Alguna otra pregunta desafortunada para el compañero? Señor, usted que está estudiando ruso en Duolingo también, señor Previat Previat Papá Es de Camino al Código 3, Amonatio Parece seguramente quiera ser guardadilla de Sandy de meterse por el auto y el espectáculo como detentivo Ustedes primero y nosotros segundos, pongan lumínicas y a dirección Adelante caballero Suerte, venga Viva Cristo Viva Cristo Pero tranquilo, Isidoro, tranquilo Es decir, tranquilo Lo estás empotrando, tranquilo Qué va, eso es en tu gafa Y los gritos que está pegando el otro, que No, 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 ahora el bloqueo Tomamos cabezada Pendejo, no dura absolutamente nada Venga visual Nos dirigimos Izquierda, izquierda Izquierda Y aquí ya lo he perdido Pegado Ah, bien visto Pero Madre mía Eres un puto asesino El puto Aníbal Lester Pero que estoy enfadado Tío, puedes entender Vale, vale Te dejo Yo hago que no miro Dígale que no sabe conducir Que por resto lleva este coche Ahí va Vírmele la Morreal Ahí va Yo hubiera preferido unas veces Tío Es que no sé qué coño Hacemos con esto O sea, lo que prefiero yo Unas castañitas Un coñito calentito Y no hecha mierda Gustavo Para esto no trabajo Aquí el comisario Para que acude a farmacia Informo que es una Akuma Z30 Estaba haciendo 18 Para coger una moto Perfecto Yo si lo sé Alargo otro día de fiesta O sea, yo creo que no tengo que matar Solo la moto Tire muy sucaval Minus Allí no me cuanta Sí, no le has Es elанием Mi 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 Yo voy contando los semáforos, mínimo siete No, el compañero contando los semáforos en rojo en una persecución, ¿qué es? Yo qué sé, la vida es surrealista No, ya no entiendo nada Es que nos gana con ese coche de mierda, eh Tío, tira, tira, tira Pero es que no es de mierda, es porque nosotros no tenemos capacidad para ese coche Ah, ya lo has perdido No, no, lo tengo, lo tengo Gira en un, gira en un, pa' atrás Gilipollas, Molotov, coño ¿Pero por qué me la he llevado yo? ¿Dónde coño está? ¿Para qué coño tenéis coche? Roto eres desde el cabeza Derecha, derecha Izquierda Cuida con los derrapes que no veas Tienes el culo que parece que te han echado ahí ¡Molotov, pero si estás en el quinto, coño! Estoy aquí al lado tuyo No lo encuentro visual, no le veo, no le veo No te rayes, si es Ahí, 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 de resto, resto Tengo visual, tengo visual, lo tenemos ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? ¿Where are you now? ¿Where are you now? Estás un poco perdidio En el recto lo tienen, Dios mío No le veo ¿Lo veis vosotros? Sacude al intento de secuestro No, porque tú eres el de cabeza Sí, pero que tú es que estás en Pamplona, ¿vale? No, estás de transidia Sí, me voy a mirar el buco Pues nada, voy a Sapirado, es que esto Que no te rayes, ¿eh? Que es que ahora mismo no tenemos capacidad para Buki Hoy castañitas, tío Molotov, menos mal que tu madre está fallecida Porque si no iba a hacer un plan de castañitas con ella, tío Bueno, bueno, bueno Imagínate Lo tengo superrado, ¿vale? No me duele Hijo de putia Le iba a comer el Bulbasu Molotov, ¿a ti te gustan las castañitas? Vamos, lo tengo visual Tú lo tienes en visual, ¿no, verdad? Yo lo tengo en visual Así que vení para aquí Venga, vamos, vamos Vamos para allá, vamos para allá Envístelo Vale, abrimos pit Abrimos pit Si llegas, ¿no? Sí, por listo Ahora tengo la cabeza Estamos zona, juchería Por la concha de la lora, atrápalo 10-4 Uy, 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 uy Buena, ¿eh? Buena pasadinha, ¿eh? Claro, si tú ni informes ni narras Pues yo no sé en qué camino coge Estábamos desarreando Aparta Que vayan ellos en cabeza Que lo haces mejor que tú, Isidoro Es que el ha dicho aparta Me he frenado Y ahora Ha sido un pideale Vale, dale Que aprende a que no coges el coche Me ha... Pero gracioso Te muero de mierda Lo voy a pagar contigo, hijo de puta Y tienes más potencia, Isidoro En el coche Bueno, lleva 59 semáforos en rojo Y contando Y el argentino contando semáforos Entras aquí, ¿no? Pedazo de puta Y el argentino contando semáforos, tío ¿Qué es esto, tío? Hace una novela Y gira, gira Porque sabe que este coche no... ¡Quita! Perro, ¿por qué no me esquivas para el otro lado? ¿Por qué no me esquivas para el otro lado? ¡Bobo! ¡Un cien se tiene que parar! ¡No tiene que moverse! ¡Me estaba pasando por cien! ¡Bolotov tiene cien! Mira, mira Tengo visual, tengo visual Síguelo Bueno, me ha cerrado el coche, Bobo Me rompiste el coche, boludo Cuando haga cien... ¡Me va echando humo, el patrulla! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? ¡Súbete, Bolotov! ¡Espera, caballeros! ¡Espero! ¡Bolotov, un cien! Pero vamos a ver ¿Y qué lo incauta? ¿Mi madre en tanga? El compañero último Está atacionado el auto Pero gafota Es que me estoy haciendo el día complicado Es que de verdad Tanta lupa Y no ves nada Mira, no me habléis De parte del cuerpo Porque manos no tenéis El código cien Se ha separado para el malandro Y yo me he... Con la derecha Pasaron los cambios Y con la otra Giras el volante ¡Vamos, payaso! ¡Cara! No sabes conducir Por eso coger Y ese coche Pues si esto no corre Molotov Te has comido Las cenizas De tu puta madre Estás gordo Te has subido El coche Y no gira ¿Qué dices? ¿Qué has comido? El centenilo en grandes cantidades En cuerpo humano Tuyo es mialo Claro Te has hecho un bocadillo De cenizas, tío No me toques los cojones, tío Tierra para el otro lado Por ahí Y luego izquierda Que habrá tirado por ahí Eso se ha ido recto Ahí se ha ido recto Sí Ahí salió, mirad Argentino Me voy a cagar un tu puta madre Vive aquí en Chano Ronaldo Me cago un tu puta mala fe Ahí está ¿Estás adelante? ¿Estás ciego? Pero vamos a ver, Molotov Yo tengo que tener la mirada En mi sitio ¿Estás adelante? Para subir al último código 3 Que creo que está en el norte Z40 ocupado Le rompe los piños, eh Te lo juro que le rompo los dientes Pero Isidoro es fácil Este vehículo es a probar Se maneja mejor que el nuestro En carretera ¿No escucháis golpes todo el rato? Ahí está, ahí va Se choca ahí el A la izquierda, a la izquierda ¿Pero qué choca? Se escucha pa, pa, pa Pues las farrolas Las señales No, pero yo ahora mismo escucho pa, pa Yo solo tengo una buena gana El golpe de mi testículo No, lo del día de hoy ¿Qué coño es? No, no, qué vacilada Qué humillada, chaval Si es que no puedo Estás humillado Eres una mierda Díselo, díselo Eh Hay que le coincide Que vaya a quitar En los putos radares Esos que pusieron los series Voy a, voy a, voy a Voy a hablar con Fermín Que te degrade, tío ¿Dónde estás? Mierda, ahí está Y además que voy lento Voy lento Es que con vosotros Que soy Dos gordos de mierda Fermín es subinspector, eh La han subido, eh Me la pela Me la pela Una, me la pela No me, ni me he fijado La verdad Es, eh ¿Sabes qué pasa? Que Lo que os digo Es el buggy S va mejor En carretera Que en nuestros coches Todo terreno Y si cogemos Se va a todo terreno Es win-win Che, Isidoro Probaste en apretar El acelerador un poco Sí, le voy a apretar El culo a tu madre Luis Bueno, y de paso El acelerador también A ver si lo podemos Luis Me he cago Mira, hostia Me está calentando ¿Cómo me está calentando? Quédate, güey Me llama Luis Un dentista ¿Quién es tu puta madre? Por ti, Oro Por lo que te choquea Luis Dame una mesa Un dentista Que le parte la cabeza Luis Perdón, estaba hablando con Luis Pero, ¿dónde? Mira No, eres un puto mierda Isidoro, tío De verdad Hostia Es que eres un puto mierda Se ha reído de ti Tú, píralo Allí va ¿Dónde es allí? ¿Resto? Ahora derecha Reiníciate, anda Reiníciate Ahora Ahora no tengo visual Está derecha Está derecha Pero no sé dónde se ha ido Mira los callejones Creo que lo he escuchado ahí Son golpes Que escucho Lo escucháis los golpes ¿Dónde está la putita esta, tío? Nada, que ya la has perdido Que eres un puto mierda Pero que no se puede Que ese corre mejor A ver Quiero dejar clara una cosa ¿Vale? Eres un conductor Míralo, míralo, míralo Te vacila, te vacila No, no, no Tira, tira No, no, no Me suena la polla Y me de vacaciones Le pido Te ha hecho pipí Te faltan cojones Te ha hecho pipí No tienes huevos Te faltan huevos No tienes huevos Dale, dale, dale Pone los huevos ¿Qué salió el resto? ¿Dónde salió el...? Dale, cabrón Es que eres vegano Porque te faltan unos putos huevos ¿Dónde está? A ver si sale el mierda este Porque le falta un poco de sangre ¿Eh? Sí, ¿verdad? Un poquito Dale una asadita A ver si se anima a mi compañero Porque le faltan putos huevos No, es que hasta el lupa De los cojones Me está tocando la molla Que ya es... Y como para no Hace media hora Nos están peloteando No está, no Mira cómo se ha cagao Me he bajado y se ha cagao No es mal Porque impongo y di miedo Sí, bueno No es que está el caso De que te ha meado En la boquitia Sí La boquita Te ha hecho pipí En la boquitia Hace que te callas Porque me la has roto, tío Que vas contra mí También No, ya no hay visual No hay nada Este no la Ahí detrás, detrás, detrás Lo he visto Detrás, detrás Chupa pollas detrás Míralo, míralo Acelera Pero aprieta el pedal Encima brasileiro Va con los corrodes de Brasil Es neymar Pero usa los cambios Acelera, Dios mío Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No tienes huevos Bala, bala, bala Cárcel o bala No tiene huevos No, no lo tiene Es pequiano Caballero, una toncita Caballero ¿Se acuerda, señor García? Le voy a disparar En cuanto lo vea No sé quién No sé cuánto Si ha hecho pipí Policía chiquito Mira, el Brasileiro Policía chiquito 20 minutos Llevamos ya, 20 minutos Y porque quiere Y porque quiere Le pincha la rueda Mecánicos de mierda Lo tiene, lo tiene, lo tiene Es tuyo, es tuyo Le empotro, le empotro, le empotro No me des más Me cago un domo huerto Ya va echando humo, eh Va echando humo, eh Yo no veo humo ¿Sí, sí, sí? ¿Él o nosotros? Sí, sí, en cualquier momento Nosotros tiramos humo No, no, él iba echando humo Lo que pasa es que lo vimos Ya no lo vemos Para golpe de enfrente Inexistente Los civiles nos cuentan ¿Dónde coño? ¡Míralo, míralo! Ahí está, ahí está Es tuyo, es tuyo, máquina Anímalo, anímalo ¿Dónde coño está ahora? ¿Querés que te preste yo? Los anteojos no es un carajo, eh ¿Dónde coño está? El hijo de la gran puta ese ¡Coño! ¡Tanta fútima! ¡Y ese es que hay! ¿No se ha tirado por ahí? Ese tío se ha acojonado, eh Sí, sí, tiene mucho miedo Se le veía asustaditio, eh Y te ha mirado en la bolquicia Tierra, tierra, tierra Se cago en vuestra puta madre Madre de la muerte Bueno, creo que lo dejamos aquí, ¿no? Sin palabras ¿Por qué le ha querido? La próxima vez, BFs Yo lo haría La próxima lo manejo yo Es una falteada No, es que da igual Es una falteada Porque si le vamos con Z Se mete off-road y ya está Y si vamos con esto Nos mea en la carrita Es imposible No se puede A pesar de que él conduzca mal, ¿no? A ver, eso aparte, la verdad Claro, no tiene En la equivalencia es igual Esta curva la has cogido en tu puta vida En tu puta vida de mierda Pero si vas a 100 kilómetros por hora Hasta que abuelitia Que está abuelitia También lo haría Sí, que eres un huérfano Todo el mundo no me ha enterado Porque no me importa una mierda Coño, bolotov Esa curva del último 9-11 Mira, coche de importación Aquí Qué fuerte No, no, no Tira pa'l parking Tira pa'l parking Bueno Bueno El material municipal Para ti Da igual, ¿no? El alcalde estará consiendo Sí, sí Ya lo vemos con la patrulla Mira cómo ha quedado Madre mía Intento de secuestro Alguien intenta secuestrar Bueno Que... Suerte Espera, voy a por un chaleco Espera que tenga un buen servicio de... Tráeme otro Me ha quitado hasta chaleco De los golpes, ¿eh? Pero ya que vas Traedme otro a mí también Y un bocadillo de jamión Vete a tomar por culo Toma, te dejo aquí el chaleco Píalo Torro Hoy no es mi día No me caliente los cojotes En la sangre Buah Es el puto mono, ¿eh? ¿Otra vez? Recuerda Intentar golpear la moto Lo menos posible Porque se rompe Es una mierda Abra por radio un momentito ¿Ahora? Sí Pues eso Que se rompe la moto Recuérdalo Ya Hola Buenas Buenas tardes Buenas tardes Quieres una salida limpia, ¿no? Imagino Eh, sí, sí, sí Venga Pues si me quieres sacar Al dependiente Me desespera Me desespera Ea, ea, ea Como tu mente maquinea Ponte referencia Rosa Mary Coja el reino Y lo deja en la puerta Ahí lo tienes Vale, perfecto Pues nada Ponemos sirenas Y vamos allá, ¿vale? Dice que hoy no es su día Imagínate el nuestro Batún, cabeza Pilla, pilla cabeza Bueno, es igual Pillo yo, ¿vale? Ya voy yo, ya voy yo Que no es su día Anda, que el nuestro Vaya día Me he reúno al último Código Torrent No lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? Lo he perdido, eh En visual Te voy a decir Un giro 360 Vaya día Está por tu lado ¿Puede ser? Míralo Lo tengo aquí Lo tengo aquí, sí Coño, que tú ¡Caos! Madre dios Madre dios Nadie Día 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 Para La nerfeada Es que la noto mucho, eh, amigos Hostia Es acostumbrarse Tiene visual, ¿no? Tengo visual Noto una nerfeada Muy grande Muy, 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 muy Habrá que acostumbrarse Es que no queda otra Pero Uf El primer día está siendo duro, eh Día duro de nerfeada, tío Yo ya Al Z4 Ya le había pillado el truquito Vale Si entra por aquí Va a ser por aquí, ¿no? Ahí está Está pasando por delante de comisaría Si es la moto jodilla puede ser, ¿no? Eh, no va muy bien, ya Derecha, derecha ¿Está por ahí? Sí Sí Golpe durísimo, eh Lo he visto, lo he visto Hostia Pues me ha reventado de ese golpe ya, eh, Gustavo No me digas que no te va la moto En un golpe, hermano Pero esto Esto lo tienen que revisar, ¿no? Los mecánicos No es normal ¿Qué sentido tiene que hacer? Lompa la miel La suya no El problema es que han tocado la moto policial Y no la moto Sánchez ¿Me explico? La nuestra está muy nerfeada Y la de ellos, normal Por así decirlo Unidad Z puede acudir a 10 segundos de un tónico 3 de Badulake en Galaxy Alzavo, eh Haz caballito, haz caballito ¿Qué él va haciendo? ¿Algún Z puede acudir como 10 segundos de 1 Hoy te da como una bala, eh Estamos solo Bl challenges, está disponible compañero 10.4 ¡Vamos, mono, vamos! Aquí Fermín en su frecuencia ¿Están disponibles? Negativo, Fermín Trujillo Código 1 De acuerdo, por servicio Igualmente Eh, se ha estrellado pero no lo veo ¿Isidoro? ¿Isidoro? He muerto entre terrible sufrimiento, jefe He volado a unos 100 metros ¿Pero dónde está el mono? Tengo aquí su moto pero no lo veo a él Ah, hola buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se me ha caído por las escaleras, hostia Ay, espera que quito la sirena ¿Algún Z disponible para recoger un detenido? Creo que están todos los Z ocupados ¿Te vienes conmigo en moto? Acércate a la moto Venga, vamos Vámonos Me he caído por el agujero Ese que es por ahí Enfrente tuyo Es que los agujeros Los cae el demonio Íbamos 5-1 6-1 ¡Ole la parejita! ¡Ole la parejita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que rasco, eh Que te rasco la espalda, mono No me puedo sujetar Cuidado Agárrate al sillín Agárrate bien al sillín, eh ¡Vámonos! Cuidado, cuidado, eh Cuidado Cuidado, cuidado, eh Esto es inadmisible ¿No serás tú aquí, Mar Márquez? ¡Ay! Ya del día de hoy, ya Bueno, pues tienes derecho A comida, bebida Un abogado Una llamada de teléfono Lo de siempre, ¿vale? Sí Nada nuevo bajo el sol Esto es intento de asesinato No, no, pero has aguantado bien Te has agarrado bien al sillín, eh ¡Qué barbaridad! ¿No me quedabas otra? ¡Ay, mono, mono, mono! A ver ¿Por qué dice que tu día es una mierda? Anda, que el nuestro Porque los monos tienen días felices Hostia, ¿pero qué llevas, hijo mío? A ver ¿Qué lleva? Lleva balas Dinero Un collar Un anillo Ese es para el perro ¿El anillo para el perro? Muchas cosas son para el perro, eh Ah, el collar, sí El anillo este Yo qué sé dónde lo vi Vale Entonces te dejo el collar Pero bueno, que es uno El palo de golf te lo dejo La copa de vino La comida también Sí, la comida, por supuesto Aprende con tu cirinador Llevas pastillas para el perro Llevo todo Y es que yo también soy veterinario Vale, vale, vale Pues ya estaría, venga Vámonos Vale Ya sé quién es Ya sé quién es Un nuevo uniforme creo que es Creo que es el Tabara ¿Tabara? No me gusta nada Sí La implementación, eh De ahora Sergi, pero Sergi ¿No llevaba el pelo rojo? ¿Por? No sé O sea, en plan Las nuevas leyes Del alcalde De hecho de menos mi Lamborghini Te estoy diciendo Ya Pero tu Lamborghini también Era muy abusivo, eh Hijo de puta Es que corría mucho, eh, amigo Encima, hacías el guarro Ibas en línea recta Que sabías que 100% En línea recta Ya iba a desaparecer Lo siento, pero vas a tener Que hacer un face reveal ¿Qué es eso? A mí en español O sea, enséñame la cara ¿O esta es tu cara? Esta es mi cara Vale, vale ¿Puedes poner el dedo? Sí Vale, Francisco, ven Nunca he visto un mono Que se llame Francisco ¿Y por qué no se puede llamar Un mono Francisco? ¿Eres racista? Sí Lo que decía Viernes de racismo Que con el interceptor Me lo pasaba mejor Porque había más No sé Más tensión Es que era una intención Ya Opinio igual, compañero Gracias Ya, ya Falta tensión Ya Yo supongo que lo corrigir Hostia, pero aquí Escúchame Tienes sin uniforme ¿Eh? Sí A ver, a ver Qué feo es Sí, sí Mira, mira, mira Feísimo Qué feo eres Coño Hostia, qué asco Qué puto asco de tío Cara de atú Cara de berberecho Diría yo ¿Sabes? Madre mía Menuda cara de mierda Tío Puta cara de cloaca Qué asco Normal que te la tapes Hijo puta Qué fatiga Te actualizo Espera, te actualizo la foto Y te robo ¿Alguna unidad sigue necesitando Apoyo de un Z? Solucionado Gracias Eh, diablo Vale, pues ya está ¿Me la pagas? Te he cambiado la foto Y te he puesto la del mono Porque yo respeto Venga Mono Dime La pago, la pago Te financia el peso, eh Vale, perfecto Pagada Grande Francisco ¿Te financia el peso hoy? ¿De cuándo llevas el teléfono? ¿De dónde vas? Señora gente Aparta Normal No me deja pasar. ¿Cómo se llama usted? ¡Ay! ¡Hombre! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La que estaba limpia! Estaba robando... ¿Qué ha pasado, Corina? ¡Déjame que te actualizo la foto! ¡Ya me ocupo yo de ella! ¡Ay, demonio! ¿Cómo estamos? Pero qué bien. La que estaba reformada y ya no hacía nada malo. ¿Cuál es el motivo de su detención? ¿Por qué me encuentro de nuevo usted? ¡Coche de importation! ¡Cóche de importation! ¿Por qué me encuentro de nuevo con usted? ¡Vaya! ¡La que estaba desintoxicada! ¿Sabe qué pasa? Que una tiene sus motivos. Pero si quieres 50 euros, pídemelo. Es que no... ¿Quieres 50 euros o no? ¿Me vas a dar 50 euros? Yo quiero. Tú cobras bien, cabrón. Yo quiero 50 euros. Pero, Corina, ¿qué te ha llevado a volver a cometer un delito tan grave en un coche de importación? Digamos que problemas personales. ¿La necesidad? De... Bueno. No diría necesidad. Diría traumas. Entiendo. Sí. Pero bueno. ¿Tú qué opinas, Tracy? Opino que le he hecho la táctica de la sirena y se ha puesto nerviosa y por eso lo hemos cazado. Si no... ¡Opa! Tiene habilidades, ¿eh? ¿Gusta? Tiene habilidades. ¿De qué? De conducción. Se nota que se está... Mucho tiempo haciendo ilegalidades. ¿Qué va? ¿Qué va? Si llevo limpia, ¿desde hace cuánto? Polidemonio, ¿cuánto llevo de limpia? Polidemonio. Bastante tiempo. Lleva limpia desde... ...el 4 del 4. Es decir, desde ayer. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿No? Sí, ayer te metieron... ¿Cómo que 4 del 4? Ah, no, no. Ayer te metieron... Atención, en UFI 500 pavos. ¿Qué cojones? Eh, sí. Sí, porque me desmayé. ¿Y te cobran 500 pavos? Porque me comía. Sí. Espera, que te actualizo la foto. ¿Los médicos? Ahí va. Un poquito. Pero es que necesito... No que sé, ¿eh? Vale, pues llevabas limpias desde el 13 del 3. Pues... Hostia, casi un mes. Efectivamente. Un mes limpia. Bueno, que sepamos. Que sepamos. Porque... No, no, no. Es en serio. Es en serio. Vamos a ver. Hoy era el día en el que yo dije... Bueno, y si lo vuelvo a hacer... Y he caído. ¿Se llama, Fermín? Pero bueno, no pasa nada. Bueno, Polina, la vida sigue. Me enteré de que... Bueno, sí. Cosas mías personales. Y pues me he rayado la cabeza. Y he dicho... Pues nada, pues ¿qué hago? Pues cagarla. Como siempre. Como todo. Vaya, por Dios. Bueno. Al final nunca me limpiaste el historial. Eso es cierto. Es culpa tuya. No me limpiaste el historial. De camino al código 3. Deberías de ayudarle. Deberías de ayudarla. No se lo merece. Venga, hasta luego. Mira, mira a Freddy. ¿Quién está ahí dentro? ¿Quién está? Entra, entra, entra. Ríete. Escúchame, la que estaba reinsertada en la sociedad. ¿Pero quién coño es esta? Corina. Eh, la persona que te cae mal. Te la ha sacado, sí, te la ha sacado. Se va corriendo. Pero Corina, ¿qué tienes? Que te odia todo el mundo. Puto Freddy, tío. ¿Sabes qué pasa, Gustavo? No me conocen. Si me conocieran, sería distinto. Ya. Bueno, Tracy, conócela. Oye, la has puesto la foto. Hasta luego. No, 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 pónsela tú. Yo solo le he hecho la foto. Ah, vale. Hasta luego. La ha durao, eh. Bueno, la ha durao un mes. A ver, pero esto de dos y de cocinas, ¿qué cojones es? Muy buenas. Hola, ¿por qué hay dos limusinas? ¿Qué coño? ¿Está perdado? Eh, que me han reventado la mía. Oye, 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 ¿pero esto qué es? ¿Cuál es la tuya? La mía de esta, pero me la han reventado. Es por de puta. O sea, ¿quito la otra? Eh, sí. Vale. Esto de limusina. Yo, Freddy, no entiendo nada hoy. Yo quiero castañitas. ¿De un espiño o qué? A ver, mi tuto, ¿en qué mugan…? ¿En qué mierda te vas a escapar? ¿De la limusina? ¿De la limusina? ¿Llevas a algún famoso dentro? No, a mí. Vale. ¿Habéis negociado ya o no? Eh, no, pero… No, pero sácame. Sácame el tendero. Pero anda. Este hoy ha hecho una moto, un coche y una limusina. Lo próximo será un caza. A ver, sácalo ahí. ¿Puede ser que corra más la limusina que el patrulla ese? No lo sé. Yo creo que sí. A ver cómo vas a correr tú. Si nos pierdes con la limusina, yo me retiro. ¿Me escuchas, bandanas? Dime. A ver cómo te escapa esa hora sin red de aquí. O así. Bueno. ¿Me cerra el coche? Vamos, Gustavo. ¿Le vas a dar fuerte o qué? Me quiero si es H50. Aquí H50 para Freddy Trucazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué referencia nos ponemos? Verde Calipo. Verde Calipo. Sí, Verde Calipo Lima. Pues es la mía, vale. Mira, si se te escapa este, te corto el pelo, Gustavo. No, yo me corto la picha. ¿Sabes lo que puede hacer? Autobloquearse y salir corriendo. Pues le metemos un tiro. No, yo le meto un tiro en la cabeza, eh. Eh, dame más golpitos, Freddy. Freddy, no sé por qué, pero… ¡Ah, Dios, se escapa! ¿Le pincho el ruedo con el taser? No, no, no. Dejad de victorias, que te he escuchado. Te he escuchado, eh. Ojo, ojo, este tiene algo preparado, eh. Autobloquearse y correr. Ese golpa, Freddy, evitable. Te lo he dado queriendo, eh. Cada vez que hago un 100, le voy a reventar el coche. Busca 100, Freddy. Picha, haz algo. Dile, cobras una puta pasta a Zalvo. Darro un poco. Bueno, trama de parking rojo y salimos por el otro lado. ¿Qué quiere que te diga? Y cállate, ya estaría. Freddy, ¿te consideras un lame bicho? Me considero un chéptico… Dile, ¿te consideras un bolsa negra? Díselo, díselo. ¿Tú sabes lo que eres tú? Un bolsa negra. Eso es lo que eres, un bolsa negra. ¿En cuánta velocidad vamos a la par, eh, con la limusina? Van un poquito. Eh, me río uno, el último código. Dos, tres. Que la limusina conduzca a la misma velocidad, un Z3, ¿qué coño es? Pregúntale al alcalde. Gustavo, luz roja para… luz verde para reventarla, tío. Vamos a darle el tiempo que le toca. Este tiene algo preparado, seguro, ¿eh? Carita morena… Ya salió ningún vasco ni nada de eso. Creo que salió un fleca cuando yo me puse de servicio. Y esa moto haciendo un cien, ¿qué coño ha sido eso? No, Gustavo, es un día surrealista. Ah, castañitas, ¿eh? ¿Qué ha dicho que no tira? ¿Voy golpeando a Freddy todo el rato o qué? Yo la haría. Que yo le haya dicho, sorprenderme con coche y haya hecho dos robos en coche, ¿qué polla es? No, no. Y una limusina, ¿esto qué cojones es, tío? Mira, si se la hace ya con un cubo de basura, con un camión de la basura, yo lloro. Antes con el coche se la he hecho, con la moto también, con la limusina. A ver, sería difícil que se lo hiciera, ¿verdad? A no ser que tenga preparado un bloqueo y salga corriendo. No sé, tiene que ser algo muy increíble, ¿eh? Dejo el cuerpo, ¿eh? Mira, aquí quiere que nos comamos la gasolinera. No va a pasar. Mira, mira, le cuesta girar al pobre. Freddy, ¿sabes lo que es buscar cien? Estoy entretenido aquí buscando a tu madre. Espera, le meto. Vale, mira, ¿eso es un cien? Evitable ese golpe también. Dos golpes más y este coche echa humo, ¿eh? Absolutamente evitable. Ojo que se viene la línea de la enero 4, ¿eh? Se viene, ¿se viene? Ah, pues no. Freddy, te apone la salida. Última, 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 última. Aquí, Freddy, uno ha solicitado un 10-10-20 de todoterreno. Castañitas, ¿eh? Ah, deviate ya, deviate ya, Freddy, por favor. Y si hoy especialmente me vas a comer los huevos, a doble mano cambiaba. Hoy estoy muy enfadado. A ver si me lo vas a comer tú un día tras otro. Voy a que prendo fuego a la casa. No puede salir, ¿eh? ¿Qué es esto, Gustavo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Dios mío? Tapuera, tapuera, tapuera atrás, tapuera atrás. Vas, vas o no vas. Vuelve para atrás. Madre mía, ¿qué es esto? Dale, Gustavo, que das de lío, ¿eh? Aquí, aquí Z30. Solicitamos un 10-32 de un Z para llevar a un detenido a comisaría. Día de castañitas, tío. La unidad es disponible, estoy cantando. Disponible. Está 10 disponible. Ahí tiene 10-20. En camino. En camino. Canta, 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 canta. Ay. He cantado. He cantado. He cantado por la general porque ha dicho que cantar a vos. 10-35. Nada, como ha dicho que cantáramos. 5-35. Es que he pedido un 10-32 de Z y la diadiceleada. Sí, sí, aquí estamos. Ah, no, estamos con otro compañero. Gustavo, ¿qué quieres que te diga, tío? Espérate, espérate. En plan, han puesto esto de que se pudieran robar con coche mierda para que tenga todo sentido, ¿no? Pero, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cuál es el sentido ahora de esto? Yo no entiendo nada. Ok, escucha a mí. Ok. Le da matriculado. Arre. ¡Se pira, se pira! ¡Se pira, se pira! ¡Hijo puta! Voy al final de la calle, ¿lo tenéis o no? Le he tenido que disparar porque me ha apuñalado. ¡Se te ha apuñalado! Me ha pegado un corte que flipas. He hecho una patada en los dientes. A ver, yo lo he visto y he dejado que actuara a Gustavo. Le he visto como era cuchillado y a ver... ¡Mira cómo voy! ¡Mira cómo voy! ¿Dónde viendas? Gustavo, dale unos cuantos tiros, coño. ¡No, no, no, no! ¡Hijo puta! Por favor. Ayuda, ayuda, por favor. Ayudarme. Ayuda, por favor. Tiene un gato por aquí apareado, sé que escucho cómo le está empodrando. Me ha dejado para Cuenca, ¿eh? Ay. Viste incautando la limo. ¡Toma, te lo paso! ¡Buah! ¡Al vuelo! ¡Isidoro, va! ¡Te lo paso! ¡Básalo! ¡Hijo puta! Voy a sacudir el último código 2.15. Isidoro, vas a pillarlo de una, ¿eh? ¿Se lo has empotrado? ¿No se ha petado ruedas? Bueno, bueno. El código 2.15 es un coche busto. No, me ha intentado dar a mí, pero con el pecho… ¡Hijo puta el navajazo que me ha metido, ¿eh? Este ya no es mi colega, ¿eh? Ahí sí, Isidoro. Me copias. Te copias, te copias. Eh, me parece que a mí que le vas a hacer hoy un viaje a la Corina, afuera de servicio. Vale, vas a dejar la placa en el día de hoy Igual te hace un favor, ¿eh? Hijo puta la que me ha dado Vamos al parking, así le pegamos, tío Al llegar a esta comisaría dejas la placa arriba, ¿vale? La recoges mañana, Isidoro ¡Opa! ¿Lo está escuchando, Isidoro? ¿Por qué no puedo hablar? ¡Hostia, porque me ha echado! ¿Está echado del trabajo? ¿Me escuchas? No, no se te oye por radio ¿Hola? ¿Hola? Estoy en el parking, Freddy Por si quieres traer al... Ah, no, que tienes que llevarlo al hospital Tengo que ir al hospital Vale, 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 vale Yo es que creo que hago 10, ¿eh? Gustavo, ¿en serio? Estoy hasta la polla, la verdad Mira, vamos a intentar hacer una cosa, ¿vale? Estoy hasta los huevos Vamos a intentar hacer una cosa No Hazme casa No es lo que tú crees No es lo que tú crees, Gustavo No quiero que me des un abrazo A ver, Gustavo ¿Qué coño es esto? Oye, ¿tú sabes lo que acabo de ver? ¿El qué? A Corina Con antecedentes Lo sé Me lo acaban de comentar Coche de importación, tío Llevaba limpia un montón de tiempo Una vez más Eras el trampolín Para entrar en la comisaría Para entrar de policía No ha podido y empezó a robar Para lo que veas Eres literalmente un muñeco Pues tiene razón, tío ¿Tú sabes que cuando a mí me echaron del cuerpo 24 horas Me dijo que me volviera malandro? Malandro, ¿y quién estará el cuerpo? Estamos persiguiendo un coche de importación En el cual está escoltado por otro coche No creo que sea un buen momento Para que me estén metiendo el dedo en la llave Por cierto, gordo Cambiando de tema ¿Cómo notan los patrullas? Yo mal Una mierda, tío Voy a hacer un turno Voy a hacer un turno más corto de lo normal Porque es que estoy muy nervioso hoy Gustavo, encárgate de darle apoyo al compañero Me creo yo del procesado ¿No venía a la instrucción? ¿Qué instrucción? ¿De qué hablas? Hay una instrucción ahora con los nuevos Bueno, porque lo pasen bien Gustavo, te vas a hacer, gente Igualmente, señores Os agradezco de verdad Que la hayáis cogido Y que yo seguiré la misma línea No la hemos pillado nosotros a Corina No, yo me la he encontrado en la sala de procesados Tú no tienes que enamorarte, gordo Y le he dicho Hostia, ¿qué ha pasado, Corina? Y me ha dicho Me ha dicho que era por traumas Que no era por necesidad Que era por traumas, me ha dicho No sé, me voy a hacer unas cosas que... Yo estoy destrozado, señor No me engañas Es que es duro Una persona que llevaba limpia ya Pues un mes y pico Un coche de importación, además Innecesario, también te digo, ¿sabes? Que eso son Tres mil pavos O algo así Ya Igual la ha hecho para llamar tu atención También te digo Ya, pero eso lo que ha hecho es alejarme totalmente de ella La verdad Sí, porque ahora te... Todo aquello por lo que tú luchaste En plan que estaba limpia Que ya no había problemas Eso se ha ido a la mierda ya Creo que lo que me toca realmente es Pues centrarme en el trabajo No saber nada de nadie Y a mamarla Pues tirar pa'lante Sí, ella ha elegido su camino Ya está Y a ti no te representa Al último código 3 ¿Sabes cuál es el problema? Ahora tengo a otra que me lo ha... Mejor Recuerda la canción de Albani El problema realmente está Es que yo creía que a ella Pues me llenaba un vacío que tenía Ya Eh, compañero que ha clavado por radio Eh, que se mete en Z10 Y voy a darle apoyo al compañero Oye, cada uno elige su camino, Gordon Quiero decir Ha vuelto a las andadas Pues, bueno Una muestra más De que tampoco te equivocaste ¿No? Tomando la decisión de alejarte de ella Digo yo No, no Ya Obviamente No voy a tomar mala decisión en esto Ya se lo dije en su momento Ya sabe perfectamente Que si voy a hacer algo Yo no estaré ahí Y ha pasado lo que ha pasado Claro Juro por Dios Gustavo Me duele casi, tío Bueno, pero tampoco es culpa No, pero es que me siento débil, tío Yo no soy débil, coño Yo no... No sé Es que ahora me duele Me duele el pecho, tío Me jode un montón Ya Y no sé si debería irme de vacaciones un tiempo No sé lo que voy a hacer ahora Dime, tete Bueno, el trabajo a veces viene bien Para despejar la cabeza Y demás, ¿sabes? La vida sigue Quiero decir Sé que es una frase muy típica Pero es que la vida sigue No puedes dejarlo todo Y insisto Cada ser humano Elige su destino Si hay ha vuelto a las andadas Oye, pues tú no lo puedes evitar Gustavo Un gato callejero Es callejero toda la vida ¿Tú crees que me equivoqué de verdad En darle una oportunidad a esta persona? En su momento No Porque así lo sentiste O sea, quiero decir Si en ese momento lo he visto oportuno Y así te lo Te lo decía el corazón Yo no creo que te hayas equivocado Pero no olvidemos Un gato callejero Es callejero toda la puta vida Hombre, tete También te digo Feo de que Yo haya tenido algo con ella Y te haya ido tú Un colega no hace eso Pero Isidoro Pero Isidoro No llegaste a tener nada Isidoro Sí, se enamoró de mí Y tuve que pasar de ella Para que me dejara ¿Pero qué tiene que ver eso Con que luego él tuviera Una aventura? Porque Una aventura Es más divertida Si un pelea peligro ¿Tú pensaste eso? Así lo aplicaste Y te ha ido mal Pues a chuparla Vale, mejor no te pregunto a ti Eh... Pues eso es lo que va a responder Pues eso Que no te rayes Insisto Ella ha elegido su camino de nuevo Ha vuelto a recaer Oye, pues... Pues es lo que es Creo que me toca Centrarme en el trabajo Y... Céntrate en el trabajo Por cierto, es uniforme Mola, eh Es de taquilla O es personalizado Es personalizado Pues está guapo, eh Muy guapo Te voy a hacerle 10, ¿no? Gustavo Sí, yo voy a hacer 10 10 porque es suficiente Vale, voy a hacerle un drama Al precio de cojones Aprovecha Que también está aburrido De huevos No me convencen los patrullas, ¿eh, Gordon? Nos vemos mañana Es una mierda O sea, creo que O sea, entiendo Entiendo el tema De equilibrar todo Lo entiendo Pero... Creo que hay que cambiar cosas Tío, no puede ser Que nos pasemos De un Z4 Al Z3 Y el Z3 Vaya más rápido En un Seedway O sea, en un Seedway Muy más rápido O sea, yo hoy lo he pasado mal Ha sido día de mierda Lo admito O sea... Permiso Cuando fueran Cuando quieras Tampoco estamos hablando Nada comprometido No quería molestar Detenerlos O sea, directamente Y darles un aviso En plan... Así no Así no va la cosa Pero es que igualmente Antes hemos perseguido ¿Cuál era? Un Sultán Que es un coche de mierda ¿No? El... Depende Está el RS Está el Moreno RS Pues hemos perseguido El de mierda Y lo hemos perdido En el Z3 En dos curvas No podemos Es que no se puede Es imposible Muy mal O sea... Bueno Sobre la cuestión De equilibrar ¿No? Sí, eso se comenta Hablamos con el jefe Que... Sí, yo lo voy a intentar Es un comisario Y a ver qué te dice Tío, ¿tú sabes Lo que a mí me haría falta? ¿Qué te falta? Los coches De hace cinco años Esos coches Hostia, eso era un toro ¿Eh? ¡Wow! Hostia Eran guapos Eran guapos Aquellos coches Eso era como Comerse un culo De los buenos Joder Estaban muy guapos Estaban muy guapos Aquellos coches Tío Joder Pero no daba ningún fallo Y nunca se tocaba Ni nada No hacía falta No, era... Es verdad Que nunca Nunca se tocaba Los motores Ni nada De esos coches Nunca No No sé Yo creo que también El problema han sido Los vehículos De gran alta gama Que nos han jodido mucho Sí ¿Habéis visto los monos Que van con un Lamborghini Que pilla 300? Sí, no Pua Bueno Será cuestión de volver a equilibrar Confío en que lo hagan Y ya está Oye Yo creo que ha sido hoy Un día de pruebas Os puedo pedir un favor Los dos Sí, claro Y ya va a cerrar Eh... ¿Me ayudáis a volver a mi Prime? Por favor ¿Que quieres que te tire un qué? Que si Me ayudáis a volver A mi Prime Claro Claro Gordon, escúchame Yo te conozco No soy tu hermana Ahora no, gilipollas Más adelante Ah ¿A qué hora? Claro, ahora por mucho que le des Claro Tenemos instrucciones Nos están esperando Poco a poco, Gordon Tú Yo creo que dejar de trabajar Bueno, que te viene bien trabajar Hijo de puta No, por eso digo yo Hijo puta que me has apuñalao Hijo puta Eso Están empezando la instrucción De hecho venía a buscarte Eso mentira Eso lo hicieron a Gordon también Hay mucho loco por ahí Hay mucho loco No me lo esperaba de ti Que sepas que me ha dolido ¿Por qué? Porque yo no te he apuñalado Yo te tenía cariño Joder, pero que no ha apuñalado a nadie, tío Que me has metido un navajote, tío Que no, que no ¿Y esto que tiene aquí? Esto seguro que lo has robado Mira, mira ¿Qué lleva? No, la moneda no Que es mi moneda de la suerte, tío No, mira, por favor Esto igual ha robado Es mi moneda de la suerte Hostias Dámela, dámela, por favor Esto lo vendo en milanuncios.com No, no me jodas No me jodas Que era para hacerme un diente de oro Ya ¿Vas a hacer un diente con la moneda? Sí Mira Claro Te doy dos ganzúas por la moneda Ahí va No, no, no Adelante Eh Si no me multáis Te la doy No, toma Pero no me vuelvas a apuñalar Porque me ha dolido No lo dejamos Quería apuñalar a tu compañero Pero te has puesto por delante Tengo pecho duro, eh El de las trenzas Me cae Me cae un poco más corto A ver, es que el de las trenzas Un payaso Sí No me dejaba concentrar Bueno, escúchame Pituco Estás más No, ya Ya me han multado No te preocupes Me han multado tu compañero Pues listo Ahora te he multado yo por dos Yo no lo he multado, eh No, estoy muy yo a multado Ah, vale, vale A ver, conclusión del día de hoy Ahem No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes